En este video vamos a revisar una introducción a las funciones. Para esto vamos a revisar primero cómo hacíamos una gráfica en la secundaria. Lo primero que teníamos era una expresión algebraica que nos daba el profesor. En este ejemplo vamos a colocar a la expresión y igual a 2x más 1. Y el profesor nos daba ciertos valores para realizar una tabulación. Por ejemplo nos indicaba el profesor que realizáramos la gráfica desde menos 2 hasta 2. Posteriormente utilizábamos los valores que nos dio el profesor para hacer una tabulación y de esta forma obtener los valores de y. Para esto sustituíamos los valores de x en la expresión algebraica y de esta forma así obteníamos a los valores de y. Así al sustituir menos 2 en la expresión algebraica obtenemos que y vale menos 3. O bien al sustituir menos 1 en la expresión obtenemos que y vale menos 1. Si sustituimos a 0 en la expresión algebraica obtenemos que y vale 1. De igual manera si sustituimos 1 en la expresión algebraica obtenemos que y vale 3. Por último al sustituir 2 en la expresión algebraica tenemos que y vale 5. Después de hacer esta sustitución ya tenemos 5 coordenadas de puntos. En este caso el punto menos 2, menos 3, menos 1, menos 1, 0,1, 1,3 y 2,5. Después lo que hacíamos era ubicar esos 5 puntos en el plano cartesiano. De modo que en cada coordenada el primer valor corresponde a la coordenada en x mientras que el segundo valor corresponde a la coordenada y. Así de esta forma teníamos los puntos en el plano cartesiano y posteriormente uníamos los puntos. Así de esta forma obteníamos la gráfica de una expresión en la secundaria. Así de esta forma ya tenemos algunos de los conceptos más importantes. La regla de correspondencia es esa expresión algebraica que relaciona a la variable dependiente con la variable independiente. Esta se puede representar como y o bien también se puede representar como f de x. Por otro lado tenemos al valor de una función. Este se obtiene sustituyendo los valores de x en la regla de correspondencia. Así de esta forma obtendremos a los valores y. Por otro lado tenemos a la función. Esta se define como el conjunto de puntos en el que las coordenadas x no se repiten. O bien podemos definir a una función como una relación que existe entre dos conjuntos dada por una regla de correspondencia de tal manera que cada elemento del primer conjunto al que vamos a llamar dominio le corresponde uno y solamente un elemento del segundo conjunto al cual llamaremos contradominio. Es decir, toda función es una relación, pero no toda relación es una función, ya que una función es una relación del tipo 1 a 1. Podemos ver que la función está formada por coordenadas. Estas reciben el nombre de pares ordenados y van a estar formados por una coordenada x y una coordenada y las cuales se deben ubicar en el plano cartesiano. En el plano cartesiano el eje de las x también recibe el nombre de eje de las abscisas, mientras que el eje vertical también recibe el nombre de eje de las ordenadas. Y de esta forma al ubicar los puntos en el plano cartesiano podemos obtener la gráfica de la función. Y de esta forma, a partir de la función podemos obtener el dominio, contradominio, rango e imagen. El dominio corresponde a todos los valores de x que puedan ser sustituidos en la función. Para nuestro ejemplo, el dominio corresponde a los valores menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, ya que son los valores que sustituimos para obtener los valores de y. La imagen corresponde a cada uno de los valores de y que se está obteniendo a partir de la sustitución de los valores de x. En nuestro ejemplo, las imágenes corresponden a los valores que obtuvimos al sustituir x, en este caso la imagen de menos 2 es menos 3, o bien la imagen de 0 es 1. Mientras que el rango corresponde al conjunto de imágenes que se obtuvieron después de hacer la sustitución. En nuestro ejemplo, el rango corresponde a los valores menos 3, menos 1, 1, 3 y 5, ya que estos son los valores que obtuvimos al sustituir los valores de x, es decir, es el conjunto de imágenes. Y por último tenemos al contradominio. Este corresponde a todos los valores de y que se pueden obtener, pero no siempre se están obteniendo. Para nuestro ejemplo, el contradominio corresponde a los valores que van desde menos infinito hasta infinito, ya que, aunque en este ejemplo solamente obtuvimos los valores menos 3, menos 1, 1, 3 y 5, pero realmente podemos obtener cualquier valor de y si sustituyéramos cualquier valor de x. No olvides darle like a nuestro video si te ha gustado. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales.